Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Y todas aquellas calles que ya estaban, que eran sin pavimentar, que no había forma, que no estaban los puentes como el de la Bonampak, que nada de eso. Bueno, hoy le han dado sentido y figura a nuestra ciudad. Tal vez no la que el paisaje urbano que todos quisiéramos, o con el urbanismo deseado, o habrá muchas deficiencias. Pero mejor que antes. Pero muchísimo mejor que antes. Entonces, yo me digo, bueno, ¿cuáles son las grandes obras que esperan? Y se defienden posturas. Todo esto confunde a los ciudadanos. Imagínate, si los que tenemos la información nos sentimos confundidos, pues, ¿cómo no va a sentirse confundido el elector? ¿Qué opinan ustedes de estas elecciones? Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa. Al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.